¿Qué hace un agrónomo aquí en la XCOMING? Primero, Netafim tiene una importante participación de mercado en la minería, en las pilas de elixiviación, con muchos productos, tales como los boteros, válvulas, etc. Y hemos demostrado con hechos y pruebas en la minería que los boteros de Netafim hoy día son los que tienen mayor resistencia al taponamiento y mayor curabilidad en la elixiviación. Segundo, visitar la feria para buscar nuevas aplicaciones dentro de los expositores o nuevas soluciones que podamos implementar dentro de la agricultura. Tercero, por ser parte de la compañía, es importante apoyar y colaborar y tener más cercanía con los clientes y poder explicar nuestras soluciones, nuestros productos o distintas aplicaciones.